Hola gente ¿Cómo están? Somos Abby y Reno Reaccionando a otro episodio de Ushoku Tensei Nos quedamos en que apareció esta chiquita de la máscara Que no recuerdo su nombre Ella llegó a donde está Rudeus, bueno a su mundo Este lugar, ¿no? Cuando fue el traslado El traslado Pero con su mismo cuerpo de Japón Sí, y desde ese momento no ha cambiado Nada, han pasado 5 años y está igualita Cambió a Rudeus, renacció Reencarnó Reencarnó, como un bebé Ella quiere regresar al mundo Quiere regresar y sabe cómo, pero no tiene más Ah, claro, por eso necesita a Rudeus Que él sí tiene más Bueno, vamos a seguir viendo entonces No se olviden de darle like y suscribirse al canal Para más contenido ¿Empezamos? Sí 3, 2, 1 Aborazadito Nadie esperaba Pero siempre saluda a Fitz Porque no le dices nada No le has dicho, pues, tu culpa Silent es la chapa El apodo de la demás Está celosa Y recuerdas que Rudeus vio a la chica esta en el otro mundo, ¿no? Sí, como que la estaban acosando O la iban a asaltar Tantas oportunidades ha tenido Y no aprovechó nada Dile, pues, dile ¿Ariel? ¿Ariel? Sí ¿Le dio permiso, no? Ni siquiera permiso Le estaba sorprendida de que no le dijo hasta ahora Claro Oye, tóxica ¿Un año ya? 16 16 Ah, es profesor Sí Pero la justa le cierra Sí, sí, sí Y está con los seis brazos así Quizá Esto es culpa de él Sí ¿Qué ha sido su problema? Sí No sabe Ah ¿Por ser tan fuerte? A ver ella ¿También? ¿Ya que lo quería matar? Culpa de ellas Me rica como hablan Todo termina en Ña ¿Qué maldiciones? Ah, una lanza Ah, eso es lo que Ruy Yerth les contó Ruy Yerth es el único super que queda, creo ¿En serio? Creo que se refiere a un arma O a un objeto, ¿no? Claro Sí O sea, lo aíslan Por eso, ¿no? O lo excluyen Es muy difícil de tener seis brazos Seis brazos, ¿no? Es alcohol ¿Está en niña? No Tal vez no es licor Así es licor Niña está tomando Sigue tomando Ella hace los círculos Y él les da magia Hechizos propios Para regresar O transportar algo Tal vez Mover algún objeto Para mandar a alguien De acá hacia allá Que es lo inverso Imagínate que pase Y se vuelvan a ir Todos de ahí No Uff ¿Pero cómo le va a hacer? O sea, lo va a tener En un lado guardado O me imagino Que en ese momento Le dará toda la información Que ella tiene Ah, Julia Puede hacer cosas Ay, mira tu dibujito Después Este lado ahí Igual es una niña No, se cansa Nanahoshi Se llama La chica de la máscara Uy, lo extraña El chico con el que bebió ¿Te acuerdas? Feliz Ahí está Él Está novenoso Uy Y ella fue Que no lo parezca Y se ve No lo es consciente No, no se van a decir Un chico con el que sea Que no lo se me ¿Qué? El chico de la máscara ¿Qué? 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 Lo la máscara ¿Qué? 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 Bueno, el rey se iba con todo, pues, ¿no? ¿Y Fitz? Ah, ahí está. ¿Verdad, no? Se supone que ellos deberían estar protegiéndole. ¿Por qué usted insista? Ah, pues, sí. También le van. ¿Por qué no le habla? Falteada. Está deprimida. ¿Qué pasó? ¿Qué vio? No, no pudo. ¿Se vio cuenta de algo? No. ¿Por qué no le habló nada? Ni una palabra. Pero es que como que se han distanciado, pues, por lo que él está investigando con el Anahoshi. Pero ella está celosa. ¿Con quién? Ah, no tiene con quién hablar. Voy a buscar a Fits. ¿Cómo va a buscar a Fits si quiere hablar de Fits? La línea y por senda no lo van a escuchar. Solo queda Fits. ¿Va a hablar con Fits si quiere hablar sobre Fits? Las gatitas. No, ella dijo que no le van a poner atención, pues. ¿Y qué es Roxy, ah? Verdad. Está buscando a la mamá de él. Ahora sí le habla. ¿El pobre está sufriendo? Ah, no. Espérate que ya creo que... ¿Qué pasó? Ah. La otra, la princesa para salir, se ha disfrazado de él. Sí, era. No, 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 no. Sí, tienes razón. No. No sé. Claro. Se ha ruido, se lo sabe todas. Claro, porque lo ha saludado de lo más normal. Ajá. Él está fucha, me está gustando de los chicos. Y se faltea, ¿no? Está loco allá. Porque piensa que es hombre, pues. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ah, la princesa. ¿Y así nomás no sale ella? Se supone que sola no puede, pues. Ahora él le evita a ella. Vale. ¿Qué? El profesor que hablaba de medicina, creo, cuando recién llegó. ¿O no? Sí. Uy, no. Ah, pero usted está jugando de su género. No está tan loco de pensar que es un hombre. ¿Durarse, no? No, los lentes. Los lentes, se cayeron. Sí. Ok. Sácate los lentes. ¿Se cuenta? ¿Qué? ¿Qué le sintió? O sea, su... ¿Siento? Es curado. Ahí está. Yo creo que ha sentido que no tiene nada, pues. No, le agarró atrás. Ah, a ver si se cintura, cadera, no sé. No, le sintió los pechos. No le sintió los pechos. O le sintió el bulto, pues. No, no. Se dio la mano atrás. Yo creo que el cuerpo. ¿O qué? Ok. Se está curando. Increíble. Pero, ¿cómo se dio la parte que la agarró así de atrás? Yo pienso que sintió, imagínate que caen entrelazados, piernas, y no sintió nada. Puede ser eso. Pero yo siento que fue por el cuerpo cuando la tocó. También. Entonces ahí, dijo, no, eres una mujer. Y se volteó. Se volteó. Sí, se fue corriendo como mujercita todavía. Y por fin, pues, pudo. Es que en el siguiente capítulo ya se dice. Bueno, vamos a seguir viendo. No, bueno. Vamos a esperar el próximo capítulo. Y ya nos vemos. Nos vemos. Chau.